Vamos a ver... ¡Palmeral! ¡Qué cojones! ¡Hola, hola, gentes! Bienvenidos a la parte número 6 de Pokémon Iberia. Y bueno, nos habíamos quedado... Que ya habíamos derrotado a todo el equipo gaviota y les habíamos echado el mandado a la puta miseria de Valencia así que nada, no sé qué podemos hacer ahora mismo. También hemos ido al gimnasio de Museo de Arte y Ciencias que hemos derrotado a Rafa Mora que no es oficial este gimnasio entonces no hemos conseguido ninguna medalla solo un nuevo Pokémon y hemos conseguido más de lo que habíamos conseguido derrotando a todo el equipo gaviota de la ciudad de Valencia pero bueno. Y nada, no sé qué podemos hacer. Creo que estos serán miembros del PP y no sé por qué siguen aquí, la verdad. ¿Tú otra vez? A ver... Momento, tú eres Rosita. Tú eres quien nos ha jodido el plan. Bueno, en verdad no nos has jodido nada porque el plan ya está en marcha. Qué malotes, madre mía. Pero por tu culpa hemos quedado en evidencia. Otros equipos se reirán de nosotros de como un mocoso... Que es una mocosa. Y dale, qué manía, macho. Me caré a mis compañeros. Joder. Pues nada, tío. Habrá que terminar de rematar de echar a todos los del Partido Popular de Valencia. Digo yo. Oye, empezamos con un guiar a dos. Tócate los cojones. Por lo menos ya no está sonando la melodía del PP como antes. En serio, es que lo sufrí bastante. O sea, grabar la parte 5 lo sufrí bastante por esa melodía, tío. Vale, pero trabaje. ¡Peporro, vámonos! Deja al inútil del profesor este y largémonos. ¡Ah, espera! Que este es el profesor... ¡Ah! Que es el marido de la mujer. Ya me había olvidado del marido de la mujer esta, tío. Como no lo encontraba, si aún no ha dicho nada es porque no tiene ni puta idea de dónde está lo que buscamos. ¡Tú, aparta! O sea, que este... Sí, ¿no? Tiene que ser el marido de la mujer. Te agradezco muchísimo lo que has hecho ya no solo por mí, sino por todos los valencianos y todos los Pokémon que tu valiente actuación ha salvado de acabar en las manos del equipo gaviota. ¿Por qué no vienes a mi casa de campo que tengo aquí al lado? Te explicaré mejor de qué iba todo esto. Es la barraca que hay justo antes de llegar a... Sí, ya sé dónde. Tranquilo. Supongo que... habrá que verle para seguir avanzando en esta historia porque es que si no, no se me ocurre qué hacer. Joder, esto es un poco ya machista. O sea, el profesor aquí es sentado en el sofá y esta seguramente que estará cocinando porque esto es el mundo Pokémon y la cocina es una mesa comprendida entre tantas sillas. O sea, no hay hornos ni neveras en el mundo Pokémon. Esto se considera la cocina, pero bueno, es lo que digo, que es un poco machista esto. La mujer cocinando y el vago del marido aquí viendo la televisión. Bueno, que no hay televisión, pero está sentado en el sofá. Bueno, vamos a hablar con él. Hola, Rosita. Ya has llegado. En lo que has tardado me ha dado tiempo a hacer unos asuntillos en el ordenador. Jeje, sí. Petardas.com, ¿no, cabrón? Bueno, a lo que iba. Quiero agradecerte nuevamente lo que has hecho. Has sido un acto muy valiente para alguien de tu edad. Por cierto, ¿de dónde eres, de Albacete? Ah, sí. Ahí tengo un buen amigo, el profesor Félix. Es un gran hombre. Aunque a veces se va un poco... Sí, ya. Ya lo sé. Bueno, da igual. Jeje, el caso es que te he citado aquí para explicarte por qué me tenían acorralado esos dos. Al parecer están detrás de un Pokémon muy extraño. Tan extraño que se cree que solo hay una única criatura de esa especie. Un Pokémon legendario, ¿no? Sí, un Pokémon legendario. Aunque hace décadas que nadie lo ha visto. ¿De qué Pokémon se trata? Sinceramente, al no tener apenas datos del Pokémon en cuestión, poca información tengo al respecto. Sabemos que es un Pokémon acuático. O sea, puede ser Kyogre o no sé quién más. Un amigo. Que habita en las profundidades marinas y puede ser Kyogre. Mi bisabuelo, que también era científico Pokémon como yo, investigaba por entonces en Canarias la relación entre la erupción volcánica con el comportamiento de cientos Pokémon de tipo fuego. Cuando, según escribió en una de sus muchas libretas de apuntes, vio como un Pokémon enorme de un tono rojizo y que nunca había visto, escalaba el volcán hacia la cima y se lanzaba al cráter. Tiene que ser Groudon. O sea, un Pokémon marítimo que habita en las profundidades y que es legendario, yo creo que es Kyogre. Y el otro, el volcán que se lanza ahí a la piscina del Magma, tiene que ser Groudon, tío. Y desde entonces el volcán ha permanecido calmado. Y esas... Y es verdad... ¡Joder! ¡Deja de enrollarte ya! ¡Que sí! ¡Que son Groudon y Kyogre, tío! ¡Ya está! ¡Ya está! Si alguna vez vas a Valladolid, ven a mi casa, que está a las afueras y te seguiré contando. Ahora me tengo que ir, que tengo una conferencia en Madrid sobre los Pokémon Unknown. Vale. Hola, venga, ¡Hasta luego! ¡Joder! ¡Buen viaje! ¡Madre mía! Dejas aquí a la mujer y te despides de ella o algo, tío. Hola. Mira, mi marido me lo ha contado todo. No me lo puedo creer. Lo de esos sinvergüenzas del equipo gaviota. También me ha contado que le ayudaste a librarse de ellos. No sabes cuánto te lo agradezco, Rosita. ¡Por Dios! Pensaba darte 5 euros por buscarlo, pero sería más justo darte esto. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Un movimiento corte! ¡Un movimiento sexy! ¡Madre mía! ¡Sí, señor, gente! Podemos avanzar con esto. ¡Claro que sí! Que algo tiene que encajar. Algo me tiene que dar el profesor o la mujer, tío. Para seguir avanzando en esta aventurita. Bueno, pues tenemos el movimiento corte que se lo enseñaremos un poco de momiércoles. Vale, gente. He dado una pequeña pausa y porque estoy un poco hasta las narices de que a lo de veras a Gloom he estado investigando de a ver dónde puedo encontrar una piedra hoja. Y parece ser que hay una torre en Valencia, ¿vale? Donde tiene una puerta trasera. Entonces debe ser esta torre. Y ahí hay cosillas, ¿sabes? Ahí... A ver. ¡Míralo! Chaval. A ver, ¿qué es esto? Espérate, joder. Esa vieja me da un poco de miedo. A ver, ¿qué dice esta? ¿Qué haces aquí? No cuentes a nadie que me has visto aquí. Toma esto y lárgate. Y ya está. ¿Ves? Y ya está. Espero que os haya gustado este tutorial de cómo encontrar piedra hojas. Chao. Me cago en la hostia, tío. Vaya timo en el internet. Pero si me han dicho aquí que puedo encontrar piedra hoja. Solo una muleta de mierda, ¿en serio? Y esto es lo que pasa cuando te fías mucho de internet, tío. Bueno, pues nada. Pues podemos... Ahora tenemos corte. Entonces, yo creo que no sé lo que enseñar a ninguno de estos Pokémon, tío. Voy a hacer lo típico que hacemos todos. Enseñárselo a un Pokémon que no vamos a usar más adelante en nuestra vida de Pokémon. Así que... Vamos allá. No sé qué Pokémon secundarios tenemos por aquí. Y ya está. Hacemos el change. Dejamos a Soy Batman por un momento. Dejamos a Loebera y ponemos a Loebera 2. Y vamos a cambiar el nombre al antiguo Loebera, tío. Y ponerle otro, tío. Vamos a ver. ¿Qué nombre le ponemos al antiguo Loebera, tío? En verdad. Vamos a usarle solo para corte. Entonces... Viva mi originalidad. Y ya está, tío. Córtalo. Mejor mote imposible. Oye, ¿y este viejo, tío? ¿Qué vas a pasar? Jeje. Pues necesitarás una mod que solo tengo yo. Jeje. Si me pillas algún día te la regalaré. ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde va? ¡Eh! ¿Dónde se ha metido el viejo? ¡Aaah! Bueno, ni de coña le voy a pillar, ¿no? Está... ¡Eh! Que... Pero, pero... Vamos a ver. Ven, 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 ven. Ven, amiguete. Madre mía, tío. Es el mejor que usa InBall. No me jodas. ¡Eh! Aquí está, ¿no? Es este. ¡Uf! ¡Qué cazado estoy! Vería de los inocentes, mozo. Jejeje. Por cierto, ¿no guardes la partida? ¿Que no? Me cago en todo, tío. Eh, espérate. Me la voy a jugar. Y ya está, ¿no? Pues hasta luego. O sea, me dice que tiene un movimiento moho y la acabo de pillar y no me lo da. O sea, ¿qué cojones, tío? Vale, gente. Aparecer en la piedra hoja, según he visto, está en una roca escondida, oculto. Pero no me han especificado en qué tipo de roca está. A ver, supuestamente tenemos que ir a Valladolid a hablar con este profesor por el tema de los Pokémon legendarios. Pero como no podemos tirar para... para Barcelona o... A ver, vamos a explicaroslo por el mapa. Bueno, gente. Vamos a ver. Os lo explico. Tenemos que tirar para Valladolid. Valladolid obviamente está por aquí. Pero vamos a ver. ¿Podemos tirar para arriba o para abajo? Tenemos de nuevo esas opciones. Para arriba no podemos tirar porque necesitamos el movimiento de golpe roca que el viejo no nos lo va a dar. Ya hemos hablado 80 veces con él y no nos lo quiere dar. Así que para arriba no podemos tirar. Pero tenemos el movimiento corte con lo cual podemos ya tirar para Andalucía. Vamos para Sevilla. De nuevo volvemos a Andalucía. Vamos allá. ¿Plátano de la amistad? Bueno, yo estoy... A medida de que estoy bajando a Andalucía estoy encontrando unos objetos más raros, tío. Entre las rocas. Como ya he visto en la internet que uno lo ha encontrado bajo una roca piedra hoja. Así que nada. Hostia, es verdad. Puedo irme por aquí ahora también. ¿Esto dónde me llevará? Vamos a ver. Palmeral. ¿Qué cojones? No jodas, que es mío, tío. ¿Pero qué dices? Si no tengo ni siquiera Pokémon. Uy, lo vamos a ignorar, ¿eh? Espera, espera. Lo voy a guardar aquí, gente. ¿Qué cojones, tío mío? Pues nada, de repente, caminando hacia Andalucía. Me encontré a Mew, ¿sabes? Así, bolas buenas. Pero, 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 en serio... ¿Se va? Joder, ya le he espantado. Me cago en todo, tío. Vamos a ver si aquí en alguna roca hay... ...un piedra hoja. ¿Me encontró? ¡Oh, yes! ¡Vamos! Al fin evoluciona a Loebera, joder. Vamos a Loebera, evoluciona ya de una vez. Qué cabrona la gente diciendo... ...lo encontré debajo de una piedra. La gente, por intender, diciendo eso. Y no especifica, macho. Vale. Esto ya es otra cosa, tío. Vaya en plur. O sea, ¿quieres cortarlo? ¡Córtalo! O sea, lo corté. Cortalo de una vez, hombre. Bueno, por lo menos el equipo ya... ...está siendo decente. Bueno, excepto el sexto Pokémon. Córtalo, pero bueno. Pero vamos a ver. Tenemos que hacer evolucionar ahora... ...sin Sajo y a Michelangelo únicamente. Y ya... ...sexto Pokémon intentar... ...buscar uno de tipo luchador... ...o uno de tipo... ...que sea diferente. O alguno de psíquico. Ya veremos que... ...cuál es nuestro sexto. Oye, ahora que me fijo. Esto es de Lego, tío. Esta casa está hecha de Lego, tío. Bueno, pues estamos en Morcia. Hemos vuelto aquí en la ciudad de... ...del asco, tío. Vamos a ver. Aquí estaba el corte. Bien. Vamos allá. Hostia. ¿Este quién es? Vamos a combatir ya. Achos, se me ha caído una piedra evolutiva por aquí. ¿Me ayudas a buscarla? Ostras, ¿otra piedra evolutiva? A ver, vamos a buscar... ...joder, para encontrar la piedra evolutiva del cabrón este. Pluma, aguante. ¿Qué será esto, tío? Estoy encontrando objetos que no escuchan mi vida, tío. A ver. La piedra evolutiva de este tío debe estar aquí. O sea, ya he buscado más o menos por esta zona a ver si estaba algo oculto y no he encontrado nada, tío. O sea, a ver. A ver. Achos, primo. ¿Qué sed tengo? Me traes un refresco, pero aquí no hay agua. Me cago en todo. ¿A que le tengo que dar una horchata... ...de... ...de Valencia o algo por el estilo? No me digas que tengo que volver a Valencia. Espérate, vamos a ver. No me lo puedo creer. A ver si en el Mercadona hay algo, tío. A ver, dame agua. No me digas que aquí no tienen agua, tío. ¿En serio no vendéis agua en este Mercadona? Pero la madre que os parió, tío. Estoy cerrando este Mercadona. Es una birria. Y ahora no tenía que haber bajado por aquí. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Oh, oh, oh! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja! ¡No, tío! Espero que con esta horchata podamos... ...seguir adelante. Y que le sirva, tío. La mejor horchata de Valencia. A más le vale. ¡Joder! ¿Estás sediento? Pues le regalo la mejor horchata de Valencia. La más cara, tío. La... Tiene una calidad la horchata que no veas, tío. Lo nunca he visto. Como no le acepte el guardia, vamos. Es que... Van a llover los... Lo, 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 lo. Bueno, ya estamos aquí otra vez. A ver. Hola, amigo. Tengo horchata. ¿Qué sé? Tengo. Me traes un refresco que aquí no hay agua. ¡Que tengo horchata! ¡Que tengo horchata! O sea, me haces recorrerme no sé cuántos kilómetros de Murcia a Valencia. Caminando, además, y corriendo. Hijo de la grandísima p***. Porque el Mercadona, los Mercadona de aquí no tienen refresco. Y ahora tengo una horchata de gran calidad, de la mejor de Valencia. Te traigo. Y no la quieres. Y no me dejas pasar. O sea, que... Es que además es absurda la condición que me pone. O sea, tienes sed y por eso no me dejas pasar. Esa es tu excusa. Este es pepero, tío. Este es un pesetero antiguo del PP. Madre mía. Joder. ¿Y ahora qué hago, tío? Gente, no sé qué hacer. Para seguir avanzando. Vale, gente. Os comento lo que ha pasado. Vale, resulta que en la página web... Bueno, en realidad. En el Twitter del creador de Pokémon Iberia. Publicó la descarga de la siguiente versión. En un día. Coincide justo esa fecha con el Día de los Inocentes. Entonces ahora tiene todo sentido. Pero todo el sentido del mundo. Lo que dijo el viejo. Lo del tema de que... Día de los Inocentes. Porque es que parece ser que el viejo te tiene que dar un amor para seguir avanzando. Porque no puedes avanzar por debajo. Yendo por Andalucía no puedes avanzar parece ser. Porque el guardia es así. Si tienes él, no te deja pasar. Es que os comento lo que pasó. El creador de Pokémon Iberia estuvo de exámenes en enero. Y no podía seguir avanzando con las siguientes versiones. O sea, el tema es que ya ha pasado todos los exámenes. Ahora está libre. Ya ha publicado la siguiente versión. Ya está publicado. O sea, ya me lo he descargado y todo. Así que la parte número 7 la tendréis pronto. No os preocupéis. Y nada gente, nos vemos en una parte 7. Será pronto, ya veréis. Venga, hasta luego.